Música que onda amigos te traeremos a atrapar el punto grande verde creo que se pidieron Llegale Llegale, porque él es un mother. Ahora sí empezamos. Salta, salta. Llegale, llegale. Lo libramos. Lo libramos. Lo libramos. No, esto sale. Está más difícil de ver que pensé la verdad. Lo libramos. A ver, vamos a ver. Por si no lo haré mucho. Intentaremos otro perro. En verdad nunca lo he dicho, así que la verdad es que lo haré. No caiga la verdad de la risa. Salta. Salta. Oh, salta. Recuerden. Oh, se pide, patián. No lo sabía. No lo sabía. Todo metro limpio. Ok, ya me olvidé de esto Salto, salto Salto ¿Qué puedo hacer? Salto Maldita sea Es verdad No creo que lo loguen en este video Maldita sea El 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 Ahí, perdí Creo que lo podemos lograr Creo que lo podemos lograr Ok, no sé Gracias por ver el video Casi lo logro No, espérate Tengo otra oportunidad Lo voy a lograr 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 Oh, qué pedo Nunca ha llegado esto aquí Sí, sube me ayuda, no lo vayas mi vieja entonces muere me brote con ella puta chiquito no se que tambien tengo que atrapar ese wey hace un hombre que pedo no se que 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 esperaba pero ya lo rapi en este video hasta luego bye